Un saludo a todos. Hoy, 28 de septiembre de 2021, Electronic Arts ha anunciado las fechas definitivas para la beta de Battlefield 2042, tanto de la beta abierta, en la que podrá jugar todo el mundo, como al acceso anticipado para aquellos que hayan reservado el juego en la edición Gold o Ultimate. Esta se desarrollará durante los días 8 y 9 de octubre, mientras que aquellos que tengan acceso anticipado también podrán jugar los días 6 y 7 de octubre. La hora de inicio será a las 9 de la mañana en España, las 2 de la mañana en México. Para estar preparados desde el primer momento podremos predescargar el juego desde el 5 de octubre, también desde las 9 de la mañana en España y desde las 2 de la mañana en México. Pero no solo nos han dado las fechas, también nos han dado un nuevo trailer con gameplay tremendamente espectacular. El juego pinta mejor que nunca y también ha distribuido muchísima información sobre cómo serán los elementos de personalización, la progresión, los emblemas o la maestría de las armas, entre otras cosas. Antes de nada os voy a dejar con el trailer para que lo veáis con todo detalle. Realmente pinta genial y a la vuelta comentamos toda la información. PEGI 16 OK squads, estrategia simple. Capture your objectives, take control of the sectors and repel the enemy. 登ла para a los grupos de avación todos ellos, etc. ¡Saltad para todos ellos! Después de ver este espectacular trailer os cuento todo lo que ha dicho DICE. Nos avisan que en la beta tendremos desbloqueadas ciertas cosas que, en cambio, no estarán disponibles desde el principio en el juego final. Esto lo hacen para que en los días que dura la beta tengamos acceso a un campo mucho más amplio de posibilidades y además de hacernos una idea más detallada de lo que podemos esperar, también para testear esas facetas que sin necesidad de adquirirlas se pondrán a prueba de una forma más directa. La beta se desarrollará en el mapa Orbital, como habéis podido ver en el trailer. El modo disponible será Conquista. Además, los cuatro especialistas que os detallé en el vídeo que podéis ver en la tarjeta que os va a aparecer ahora mismo, serán los que podremos elegir durante los cuatro días con el acceso anticipado incluido. Estos operadores son Boris, Falk, Mackay y Kasper. Empezando con la progresión, en Battlefield 2042 se va a recompensar especialmente el juego en equipo. El mayor grueso de experiencia se dirigirá a aquellos que se dediquen al objetivo de conquista y a permanecer con su equipo. En segundo lugar, pero no por ello carente de importancia, se encuentran las recompensas por realizar eliminaciones, asistencias y otras acciones de apoyo al equipo o la consecución del objetivo. También nos darán una buena cantidad de experiencia consiguiendo galones cuando logremos ciertos hitos, como ya ocurre en otros juegos de la saga. Estos galones tendrán tres niveles de progresión, cuanto más alto sea el nivel que obtengamos al final de la partida, más experiencia nos dará. Estos son algunos de los ejemplos que encontraremos en el juego. El galón de objetivos se consigue al realizar un objetivo fijado en la partida. El galón de ayudante se obtiene reviviendo a compañeros de nuestro equipo y realizando asistencias. El de logística se obtiene curando y reabasteciendo a los compañeros, además de reparando vehículos. El de inteligencia lo conseguiremos destruyendo drones enemigos o interrumpiendo al equipo contrario con pulsos electromagnéticos, por ejemplo. Y el de combate se otorgará realizando muertes y destruyendo vehículos. Battlefield 2042 os va a dar buenos motivos para no parar de jugar. Corrigiendo desde el principio uno de los problemas iniciales de Battlefield V, en esta ocasión tendremos 99 niveles de desbloqueo. Con estos niveles también desbloquearemos armas, accesorios, vehículos y cosméticos. Pero una vez lleguemos a ese nivel 99 se abrirá un nuevo campo de niveles que vendrán con el prefijo S y empezará con el S001 hasta el S999. Estos niveles ya no ofrecerán contenido desbloqueable, pero no deja de ser un motivo realmente bueno para seguir jugando. Como decía al principio, la beta incluirá desde el inicio un montón de contenido desbloqueado, pero aún más contenido se irá añadiendo a nuestro perfil según avancemos los niveles de experiencia. Aquí tenemos una muestra de lo que será la pantalla de progresión y méritos al terminar una partida. Pero esto no termina aquí. También se incluirán maestrías para las armas y con estas se irán poniendo a nuestra disposición más cosméticos y accesorios al realizar distintos hitos, como realizar un número determinado de muertes con un arma en concreto. Los vehículos no serán menos y también desbloquearemos contenido para estos si los usamos durante la partida para cumplir el objetivo. Al realizar estos hitos también podremos conseguir insignias que utilizaremos para decorar la tarjeta de jugador. Esta tarjeta hará las veces de presentación en nuestro perfil y, por cierto, si vemos una insignia decorada con los colores negro y rojo, eso quiere decir que dicho jugador ha invertido mucho tiempo y habilidad en conseguir la hazaña, ya que serán objetivos de especial dedicación. Entrando más en detalle con la tarjeta de jugador, es una plantilla personalizable con varias zonas a decorar. La estaréis viendo en pantalla, pero os lo cuento. Los elementos a modificar son nivel del jugador, ya sea nivel normal o nivel S, icona y título de jugador, diseño de pantalla que utilizaremos como fondo y hasta tres insignias que hayamos conseguido al mejor a nuestras armas, vehículos, accesorios o especialistas. Además, en la parte superior vendré indicada la plataforma en la que estamos jugando. Esa tarjeta aparecerá también como identificador del enemigo que te ha eliminado. Del mismo modo, cada vez que elimines algún enemigo, ellos verán tu tarjeta, así que seguro que quieres tenerla bien decorada y con los mejores emblemas que tengas. También serán visibles las tarjetas de todos los jugadores una vez haya terminado la partida. Por supuesto, todo lo que pongamos ahí lo conseguiremos como elemento desbloqueable a través de nuestra progresión en el juego. Un dato muy interesante es el que dan sobre la progresión cruzada. La gran mayoría de cosas que desbloqueemos en una plataforma también las tendremos en otras versiones del juego. Por ejemplo, si desbloqueamos una skin para un arma en Xbox, sea cual sea la versión, también la podremos usar si tenemos la versión de Playstation o PC, siempre y cuando tengamos vinculada la misma cuenta de Electronic Arts en las plataformas que usemos. Lo mismo ocurrirá con las compras que hagamos dentro del juego o la progresión de experiencia. Pero dais avisa de ciertas excepciones, como el contenido de la edición especial, así como el libro de arte digital o la banda sonora, moneda premium sin gastar o artículos de pedido anticipado. Aún así es un gran paso en el terreno de la progresión cruzada. Ahora nos metemos de lleno en los cosméticos. Habrá distintas maneras de conseguir elementos cosméticos, pero todos seguirán el siguiente patrón de colores que es el habitual que podemos ver en todos los juegos. Gris para elementos comunes, azul para elementos raros, púrpura para elementos épicos y dorado para elementos legendarios. Me parece muy interesante que se diferenciará entre skins para la cabeza y skins para el cuerpo. Si los contenidos que estemos utilizando son raros o épicos, podremos combinar estas skins a nuestro gusto. En cambio, las legendarias sí forman un conjunto completo y estas no serán modificables ni combinables. En pantalla podéis ver un ejemplo de lo que será una skin en el juego final. En este caso, esta personalización se representa con el especialista Spinoza, que por cierto, no estará en la beta. También podéis ver aquí cómo es la personalización de vehículos. En este caso un helicóptero AH-64GX. Estos además podrán ser decorados con diferentes calcomanías. Las skins de las armas se aplicarán a todo el cuerpo, incluidos los accesorios que les hayamos añadido después. Y como no, también podremos incluir amuletos en prácticamente todas las armas que tenga Battlefield 2042. A lo largo de nuestra progresión, también conseguiremos armas cuerpo a cuerpo y cada una de ellas tendrá su propia animación única al realizar una baja. Estos son los detalles que DICE ha dado sobre la beta de Battlefield 2042 y la información sobre la progresión y los cosméticos. Lo cierto es que ha sido un montón de contenido en una sola tarde. Y la cosa no queda ahí. También he especificado detalles como el uso del sistema in-game para cambiar los accesorios de nuestra arma a través de esa cruz que ya pudimos ver en el primer tráiler de gameplay. En el caso de Xbox lo activaremos pulsando el botón LB para activar esta interfaz, desde la cual elegiré el accesorio de una forma tremendamente intuitiva. En el caso de PlayStation será L1 y en PC pulsando la letra T. Una vez desplegado tendremos que pulsar las teclas de dirección del mando o el teclado para elegir los accesorios y soltar LB, L1 o la tecla T para confirmar la selección. Pronto os traeré más vídeos sobre Battlefield 2042. Nos espera un final de año espectacular en el terreno de los shooters con Battlefield 2042 y Halo Infinite. Y no dudéis en que os mantendré informado sobre ambos en el canal, tenemos beta de los dos juegos en los próximos días y es imposible no estar entusiasmado. Y como siempre os digo, suscribíos, dad like, activad las notificaciones y comentad, ya sabéis que siempre contesto y me encantaría ver vuestras impresiones, tanto de esta información como de lo que os esté pareciendo la beta cuando haya salido. De momento nada más, nos vemos en próximos vídeos y noticias, un saludo, chao.